Hoy no quiero dejar fuera esta nota que propongo nos permita concientizarnos a todos en este mes de octubre. Aquí está siempre el recordatorio de la importancia de cuidarnos, la importancia de acudir con los expertos, con los médicos, tenernos como prioridad porque a partir de la salud podemos construir todo lo demás. Hoy en particular es el día de la reconstrucción mamaria. Yo les propongo que conozcamos juntos a Edith. Ella perdió su seno izquierdo por cáncer de mama, pero fíjense, le dio un significado muy bello a su cicatriz. Señora, tiene cáncer, le vamos a quitar el seno. Estas fueron las palabras que por un momento hicieron que Edith sintiera que el mundo se derrumbaba. Después de la extracción de su seno izquierdo, tuvo que tomar ocho quimioterapias y quince radioterapias. Sin embargo, enfrentarse al espejo y a la idea de que no volvería a ver a su nieta fue lo más difícil. Me veo al espejo y comencé a gritar. De pronto despertar, ya cuando eran las quimioterapias, despertar y verla a ella a un lado que me tocara la mano y me dijera, abuela te amo y cuando abuela no esté, siempre va a estar en mi corazón. Me partía. Entonces dije, no, tengo que estar bien. En México, una de cada ocho mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama. Para Edith, la opción de la reconstrucción mamaria no fue posible. Aún así, tomó una de las mejores decisiones de su vida, resignificar su cicatriz. Mi mamá sufrió cáncer de mama. Estuvimos en todo este proceso en hospitales y viendo la situación de muchas mujeres con toda esta enfermedad, decidí que podía empezar a indagar sobre el tatuaje reconstructivo. Tatiana tatúa de manera gratuita como una forma de apoyar a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Realiza copias exactas del pezón cierre-construcción o un tatuaje significativo sobre la cicatriz, como el de Edith, que decidió colocarse flores de cerezos. Para mí significa fuerza, significa fuerza, significa volver a resurgir. El tatuaje o este tipo de tatuaje es el cierre de un ciclo. Para mí ahora ya es día de vivir, todos los días para vivir. Gracias, soy Kena Oide.